¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mono! Es como una miniatura Lo metería en un pan de pizza Y me lo comería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con cuidado Duu! Odio los tantos pero adoro el bacon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tienes que calmarte Piensa en cosas bonitas ¡Me encanta la Tarta! de tigresas de moras De las que se hace con eso que no recuerdo Esa es mi favorita Ojalá hagan otra temporada de la serie del Capitán Reinos Será para mojar pan El Capitán Reinos El Capitán Reinos Ojalá hagan otra temporada de la serie del Capitán Reinos ¿Pero da para mojar pan? Ojalá hagan otra temporada de la serie del Capitán Reinos Veí que vería toda mi vida pasar en un segundo ¡Espera! Igual es eso lo que brilla y no la electricidad ¡Suscríbete! 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 Creo que el agua es segura ¡Muchísimas gracias! Eres mi héroe Voy a abrir la puerta ¿Qué pasa? No le importe que lo coja y lo acaricie. Mejor se lo pregunto antes. 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 Te digo, ¿qué coño ha pasado ahí dentro? Es igual, me alegro de verte entero. Han pasado muchas cosas desde que te perdimos. Te recogeremos en cinco minutos. Mejor se lo pregunto antes. 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 Tanto gilipollas y tan pocas balas. Mejor se lo pregunto antes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Soy Du! ¡Y soy el numero uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!